Bueno, de esto que acabo de avisar por Instagram Que no iba a hacer nada más, ni iba a hacer directos hoy Porque tenía, ahora voy a quedar sobre las 11, ¿vale? Que queda una horita justo ahora mismo Y pronto me meto en Instagram Nueva canción de Sidney Literalmente me he quedado roto, pero muy, pero que muy roto No me esperaba esto para nada Así que nada, está libre de la cárcel, chavales Sidney está completamente para nosotros Y yo tengo un hype tremendo Espero que le deis un like muy grande a este vídeo Y sobre todo que os suscribáis, que no os cuesta nada Porque se viene, se viene chicos Se parte toda Sois muchos los que veis estos vídeos y la mayoría no os suscribís Así que yo os animo de verdad a que os suscribáis, chavales Y dejéis vuestro like, sobre todo ya si os mola el videíto Lo compartáis a fuego También muchísimas gracias a todos los que me seguís por aquí por mi Instagram Que lo estáis partiendo Y nada, chavales, no me entretengo Nueva canción de Sidney Cada vez le ponen nombres más raros Pero bueno, eso es lo que tiene de especial él Punani Vamos a verla Siempre me meten copyright de vídeo, no sé cómo lo hacen Pero bueno, espero que lo disfrutéis Sobre todo que no me bloqueen el vídeo Porque sería algo que a mí me haría muchísimo daño Voy a poner los auriculares Y empezamos Vamos a ello, gente Yo Por cierto, lo que he visto es que se le ha estado No sé si esto lo ha grabado hoy O han salido las imágenes hoy Pero se le ha visto muchísimo por las calles de Nueva York ¿Vale? O sea, se le ha visto de manera exagerada Por cierto, por aquí estáis viendo ahí a fuego Lo que es mi set de grabación ahí para Bebesita ¿Qué? A ver, espérate, espérate Porque empezaba con un nasty nasty que digo Va mal ¿Pero cómo? Está loco A ver, a ver De pronto Es que ya sabéis que este hombre está colgado Tiene mucha pasta, ¿vale? Tiene mucha pasta Es exagerado Es que no tiene sentido, chavales No tiene sentido Pero hace que algo que no tenga sentido Lo lleva a un límite En el que dices tú Estamos completamente locos de la cabeza ¿Qué es esto? ¿Qué? Tiene un ejército Chavales, tiene un... ¿Cómo? ¿Qué? What the fuck Chavales ¿Qué va? A ver, a ver, a ver Un ejército del Ambo, tú Un ejército del Ambo Chavales, por favor Que alguien me lleve con él Soy todo tuyo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estamos locos Estamos loquísimos de la cabeza Hola, ¿cómo pega esta canción, tú? Pega muy bestia, ¿eh? Pega muy bestia cuando entra el beat Pega muy bestia, señores Cuidado con esta canción, ¿eh? Puede ser de las mejores de Sidney Soy, obviamente, una persona que ha oído bastantes canciones de Sidney Ya os lo digo Pero, cuidado Por cierto, como siempre os digo Para mis latinos Porque luego sé que hay gente de Estados Unidos que ve Obviamente, si te hablo en inglés Pues, seguramente te puedes ir del vídeo, ¿no? Pero para mis latinos, chavales Para la gente que entiende el español, fuertemente Dos, cinco de canciones de Sidney Ahora mismo por los comentarios Por cierto, ya me dijisteis muchísimo Esta es la novia de Sidney, ¿vale? Salió en el videoclip de Yaya, creo O en un videoclip antiguo, más o menos, ¿vale? Que salió, nada más salió el de la cárcel Y esta es la muchacha que salió Así que, jeje Un saludito para ella ¿Eh? Bendiciones, papi Estos son los videoclips que molan, tío Son videoclips que molan porque Ya no tiene que estar en casa, gente Ahora se sale a la calle con sus cuatro Mercedes, Lambos Y su crew Porque es que su crew Literalmente será media ciudad, ¿vale? Dice, bueno, chavales Hoy toca videoclip Venga, pues se cogen media ciudad Todos los coches de la ciudad Cuarenta Lambos Cuarenta Lamborghini Y dice, nos vamos Uy, cuidado que me voy volando Es muy bestia, eh No lo sé por qué Pero me está pareciendo muy bestia Por cierto, la canción me acabo de dar cuenta Que dura un minuto treinta y nueve ¿Tampoco? Lol Esto sí que me acaba de quedar muy rayado Tampoco Pero literalmente es que me parece muy bestia El puto flow que pilla en cada cosa No sé si notáis que tiene talento Ya no estamos hablando de que esté más pegado Menos pegado Gane más, gane menos No, es talento No lo sé, chavales Si vosotros también lo veis Pues déjate tu link Que no te cuente Madre, qué coche, tío No sé por qué lleva esto ¿Vale? Sinceramente, si alguien conoce el motivo de eso No sé si porque Se habrá hecho unos tatuajes o algo Porque es lo que aparecía, ¿no? Que se ha hecho como unos tatuajes Y por eso lleva esto Pero si alguien sabe el motivo De por qué lleva esto Por cierto, estoy viendo ¿Soy yo que estoy loco? ¿O esto que estáis viendo aquí son cadenas? Ah, no, que es desde atrás Madre, me habías rayado tú Y digo, está encadenado Haciendo un videoclip, tú Imagínate Está colgadísimo, eh O sea, lo digo en serio Que está colgadísimo Y no se ve Sinai no se ve como el típico chaval Que va súper con las drogas y tal, ¿no? Se ve como A ver, obviamente será igual, ¿no? Pero que se ve Te lo prometo De ahí la imagen de ser un chaval Light, ¿no? Por así decirlo Él solo con sus amigas Pasándoselo bien Juega al Monopoly Pero Monopoly en la vida real En plan, apuestas 500.000 por una casa Y los paga, ¿sabes? Como debe de ser, señores Es lo que os he dicho, ¿vale? Cada vez que entre Entra bestia Muy bestia Y por cierto Me estoy quedando flipado Con la gente que puede llegar a acompañarle, ¿vale? Yo he visto videoclips antiguos Y os digo Habrá cambiado la cosa Esto es muy bestia, ¿eh? Esto es muy bestia, señores ¿Sabéis toda la gente que hay aquí? Por cierto Llevo un café Creo Del McDonald's Y aquí hay un Burger King Está haciendo competencia el solo, ¿eh? Yo no digo nada ¿Habéis visto que acaba de salir McDonald's? ¿Habéis visto, chaval? Yo no miento Yo no miento He dicho Me suena a eso Literalmente ha invitado a toda su pandilla, tío Es que es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia, señores Mira, vale Este hombre con la camiseta valenciaga Un beso para todos mis panas, tío Un beso para todos mis panas ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Tsunami nami 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 Nooo Qué perra, tío Qué perra Me ha dejado ahí con la entrada, tú O sea, que termina el videoclip así Ya está Que le sigamos y él nos sigue Hombre, a mí me sigue Y sinceramente se me cae el huevo Pero es lo típico, ¿no? Lo ha dejado aquí con la entrada What the fuck Si alguien entiende este final Por favor, que lo ponga por comentario ahora mismo Vale, si alguien entiende algo De lo que acaba de pasar Pues por favor que me lo diga Pero yo sinceramente estoy súper rayado Vale, cuando he visto el vídeo, ¿vale? Llevaba cero visualizaciones Y 259 likes Quiero recargarlo aquí con vosotros, ¿vale? Me voy a poner por aquí, ¿vale? Para que veáis más o menos Cómo sería el tema Atención, ¿eh? Me da miedo Está pillado Está pillado Madre mía, está pillado Está pillado Pero tiene 41.000 comentarios Ya sabéis que este hombre no mueve masa Sino mueve continentes directamente Así que nada Espero que os haya gustado, chavales La reacción Un like, una suscripción se agradece Sinceramente el final me ha rayado Como no me ha rayado nada nunca Y nada Espero que os haya gustado el videito Un besazo, mis hermanos Y nos vemos en la próxima, gente Chao Gracias por ver el video.